Hola, buenas tardes. La verdad que muchas sensaciones por un tema de que somos un equipo chico, humilde, pero también hemos dado que hablar por el tema de dónde estamos. La verdad que es grato por un tema que hemos tenido mucho trabajo para conseguir lo que se está haciendo con Cobresal. Y eso, la verdad que creo que con trabajo, humildad, tú a veces puedes lograr el éxito en el fútbol y eso creo que está pasando en esta instancia. Bueno, mi historia yo la empecé en Unión, de ahí hice todas mis cadetes. Pero resumirla en poco, la verdad que sacrificar, siempre me costó bastante sobresalir un poco de los que estaban ahí regalones, pero siempre yo me sacrifiqué, perseveré, siempre, no sé, de mi casa me demoraba entrenar dos horas, siempre estaba ahí yendo, llegaba de los primeros. Siempre aparecen estas notas así y la verdad que uno tiene que expresarlo, pero sí reconozco que me sacrifiqué mucho y fue mucha perseverancia para lograrlo en lo que estoy ahora. Pero también decirles que una vez cuando logra el objetivo o te va bien, hay que siempre mantener la humildad. Eso creo que también te lleva al éxito, 100% ser humilde como persona y como jugador. ¿Qué es lo que te lleva al éxito? Sacrificio, sacrificio, humildad y trabajo. La verdad que si tú trabajas bastante creo que te lleva al éxito. Y siempre saber que esto es un juego. Uno a veces pierde, a veces gana y tenés que saber perder, tenés que saber ganar. Y siempre ser equilibrado. En la vida, a veces cuando las personas se elevan mucho, el porrazo es mucho más fuerte. Por eso también siempre reitero y les digo a todos, a veces la charla que la humildad siempre te lleva al éxito. Y ser equilibrado durante toda tu carrera y también te ayudará a ser como en tu vida diaria y personal. Sí, sin duda que es posible. Yo salí abajo, me costaba de repente juntar a Lucas para ir a entrenar. Pero siempre perseveré. Eso es lo que a veces me lleva a pensar. Y ahora de repente en estas cosas así uno siente los frutos de todo el sacrificio que tuve así. Cuando eres juvenil, después pasas a un plantel, recibí humillaciones a veces de los técnicos, de los mismos jugadores que están arriba. Pero eso te lleva al éxito. La verdad que tú tenés que perseverar siempre. ¿Tú tenés que perseverar arriba? No, no, sin duda que no. Tenés que ser perseverante y con mucho trabajo también se puede llegar a cumplir los objetivos. Bueno, les dejo mi saludo a las municipalidades de San Vicente, Pichidegua y Las Cabras. Ojalá tengan la oportunidad de ir un día para allá, no sé, dar charlas o si no ir a jugar. Y estar con todos los chicos, los mismos jóvenes que están ahí para tratar de darles consejos y tratar de apoyarlos en esa carrera tan linda que es el fútbol. Gracias. 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 Gracias.